En el año 1957, de los talleres gráficos Don Bosco de la ciudad de La Paz, salía a luz el libro titulado como Cifra de las Rosas, poemario del autor paseño Oscar Cerruto Collier. La obra, de formato carta, tiene 82 páginas y alberga hasta 15 poemas de carácter evocativo a sus seres queridos, en especial a su hija, con canción de cuna para Madeleine o simplemente titulada como Madeleine. Aquí también está aquel célebre poema dedicado al mar arrebatado bajo el nombre de Cantar que expresa Mi patria tiene montañas, no mar, olas de trigo y trigales, no mar, espuma azul los pinares, no mar, cielo de esmalte fundido, no mar, y el coro ronco del viento, sin mar. Y el poema que presta su nombre al libro Cifra de las Rosas, dice en sus líneas Ramo de claras espumas, tus rosas de luz vestidas, huelen a ese dorado rumor del aire que a enamorarlas en el aire se detenía. Prisioneras ahora, de cristalino encierro, el agua alumbran por el vaso esculpida, su librada fragancia sueña la brisa, rosas alcibas irradian tu prestigio y asumen los desmedros de su espacioso día. Miro tu luz en ellas y descifro el mensaje que tu hermosura me transfiere por sesgada pía. El autor Oscar Ceruto Collier nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el año 1912 y falleció en esta misma capital en 1981. Ha publicado hasta cinco poemarios. También es autor de una novela sobre la guerra del Chaco y de un libro de cuentos. El autor Oscar Ceruto Collier